Eh, Navi, me estoy empezando a asustar, eh Navi, me estoy empezando a asustar Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Soy Parley, bienvenidos un día más al canal, chicos Hoy da comienzo una nueva serie, miniserie, como queráis llamarla Y sí, antes de que me lo digáis, le estoy cogiendo costumbre esto de colocar marcos por todos lados Al final, el gameplay va a acabar lleno de mis mejores amigos Pero, por supuesto, algo que tenía muchas, muchas ganas de hacer era traer a Navi a mi canal de una forma un poquito más seria Y por fin, lo tenemos aquí, brother, por favor, preséntate como es debido Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Sí, Navi? Chicos, hoy vamos a hacer algo que, por lo menos yo tenía muchas, muchas ganas y Navi también, ¿de acuerdo? Vamos a jugar por parejas en online y nos vamos a enfrentar a toda clase de gente Y cuando digo toda clase de gente, digo toda clase de gente, ¿de acuerdo? Porque nos podemos encontrar personajes creados muy chetos Y luego, por otro lado, personajes pues no tan chetos e incluso luchadores normales Pero eso ya puede ser un poquito extraño El tema, intentar manejar parejas que hayan existido, ¿de acuerdo? Chicos, vosotros por comentarios a partir de este vídeo podréis decirnos qué tag team queréis que manejemos, ¿de acuerdo? Pero hoy, como es una ocasión especial, como debutamos como tag team ¿Qué mejor manera, Navi? ¿Qué mejor manera que empezar con un equipo extremo? Con un equipo que lleve mucho tiempo en la compañía ¿Se te ocurre alguno, compañero? Se me ocurren varios, pero el que más tengo así en mente sería este Me gusta, delete, delete, delete Pues si tú entonces eliges a Matt Hardy, yo, amigo mío, lo siento mucho Pero está claro que, como buen hermano, me toca ser Jeff Hardy Así me gusta Así que chicos, vamos a ver qué tal va esta mini serie Espero que le deis bastante, bastante apoyo Porque, sinceramente, creo que no se ha visto por YouTube Así que, dejad un bonito like, que ya sabéis que ayuda un montón Y los Hardys se enfrentarán a, ahora mismo lo veremos Bueno, Navi, amigo mío ¿Qué crees que nos vamos a encontrar? Estamos ante una pareja muy, muy potente Bien, chicos Primero me voy a enfrentar a mi hermano gemelo Y por otro lado nos vamos a enfrentar a Naruto Sí, chicos En serio, ya empezamos Vale, calma, calma, calma Navi, relájate, vamos a ganar, ¿vale? Si esta gente, si esta gente quiere ser sucia, que sea sucia Pero nosotros vamos a ganar porque es la primera partida de esta mini serie Así que tranquilo que lo vamos a conseguir, te lo prometo ¿Quieres que nos portamos entonces? Sí, 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 nos vamos a portar bien Nosotros vamos a ganar Vamos a ganar limpio En serio, Naruto, ¿dónde te crees que vas, compañero? ¡Vuélvete a la villa de la hoja! Vale, lo logramos parar Estupendo Te están dando por su... Te están dando por su... Eh, a ver, compañero Eh, coméntame ¿What? ¿Jeff Hardy sabe jugar este juego? Creo que no, creo que no Igual lo descalifican, eh Por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Sería precioso, tío Sería precioso Sería precioso que eliminaran a... Jeff, eh, Jeff Amigo mío, eres consciente de que puede que te eliminen, ¿no? Vale, que no Creo que es una persona inteligente ¿O no? Eh, Navi Me estoy empezando a asustar, eh Navi, me estoy empezando a asustar ¡Navi! En serio, tío Bien, chicos Dejad un bonito like Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísimo... Dios Bien, hermanos Esta... Esta era de prueba, ¿vale? Ahora... Hacemos... ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Bien! Bueno, cuidado Eh... De verdad, chicos Demi y Robandam Gracias Muy bien, Navi Ahora sí El combate empieza en serio ¿Ok? ¿Estás preparado, hermanito? ¿Estás preparado? Vamos allá, tío Vamos allá Chicos, todo el mundo con los hardys Por favor Y al parecer Navi Por muy sorprendente que sea Parece que esta gente Va a jugar limpio Va a jugar legal No van a jugar a jugar Van a hacer un buen combate Esperemos, ojalá Dicen que cuando las estrellas se alinean A veces puedes encontrarte a gente buena en el 2K A gente que de normal suele respetar Aunque ese reality check acaba de reventar a Jeff Hardy, ¿eh, compañero? Lo acaba de dejar el pajarito completamente, tío Vamos, Jeff, arriba, por favor Bueno, ya me levantas Yo te animo, yo te animo Sí, sí, sí Qué persona más educada Vale, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Lo enganchamos ¡Y menuda guillotina, Navi! ¡Menuda guillotina! Compañero, ¿cómo te ves? ¿Quieres el relevo o no lo quieres? Coméntame ¿Estás seguro? ¿Sabes lo bueno que soy yo jugando en el 2K, eh? Tranquilito Así que voy a continuar yo un poquito más, ¿de acuerdo? Así me gusta Yo vacilo un poco ¡Ojo! No, no me ha salido, no me ha salido Le quería dejar en negativo, pero no he podido, brother, sorry ¿Qué pasa? No te preocupo Demid se está viniendo arriba, eh Demid, tampoco me vaciles Tampoco me vaciles, compañero, que yo juego al 2K, ¿vale? Vale, a ver, 42% y muy... Escúchame, ¿por qué tu porcentaje está creciendo? ¿No lo entiendo? Porque estoy haciendo lo de... En la cruceta ¡Ojo! Lo tenemos en negativo Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos Vamos a aprovechar Pero ya ¡Ojo! ¿Ropandamico? ¿Qué haces, colega? No, tío, Ropandam, ¿por qué? ¿Por qué, Ropandam? Nada, se ha dado cuenta de que Demid estaba en negativo Y ha dicho No me fío No, no, tranquilo Nosotros vamos a jugar limpio Vamos a ganar Como Dios manda Por eso no te preocupes Simplemente estoy metiendo el miedo en el cuerpo, ¿sabes? A ver si lo podemos hacer en esta ocasión Te lo lanzo, eh Vamos a ver si podemos hacerlo, amigo mío Ahí está ¿Lo llevas? Lo tenemos Ropandam, no nos tropes, tío Por favor, has empezado bien Ropandam, tapullo Vale, para empezar este Ropandam Sufre un pequeño problema en la vista, ¿vale? Se ha ayudado, se ha ayudado, tío Pero ¿qué haces, Ropandam? Por favor Nada, tranqui, tranqui, tranqui Yo creo que de momento el combate lo estamos llevando más o menos bien Medianamente Tienes 50% Pero a mí me baja el porcentaje No lo entiendo Porque tienes que estar pegado a la distancia Vale, 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 ok Vamos, brother, confío en ti, eh Confío en ti, Navi Tú puedes al máximo ¿Vamos? Ahí está, sí, señor Vamos, vamos, vamos Quiero escucharte decirlo, Navi ¡Dilet! 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 ¡Ahí está, sí, señor! ¿Qué bueno? ¿Vale, vale, vale? Estoy contento De momento el combate está saliendo bien Y no sé tú, brother No sé tú Pero tenemos que terminar de la forma más extrema posible Y un twist-off el seguido de una Swanton Bomb puede ser precioso ¿Tú cómo lo ves? Complicado Porque este Ropandam está muy motivado, tío Bueno, tranquilo Confío en ti Recuerda que más que nunca Tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Somos un equipo Estás en negativo No pasa nada No pasa nada Porque yo sé Yo sé que te vas a levantar, tío Yo sé que te vas a levantar ¿Ojito? Y tanto que me levanto Y tanto que me levanto ¡Uno! ¡Dos! 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 De mí se está rápido Llamame loco Pero pensaba que te lo llevabas, ¿eh? Sí, sí, pero yo también ¡Eh, eh, eh! ¡Amigo, brother! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, tío Muchísimas gracias por ese relevo tan hermoso Cuidado porque Ropandam se quiere lanzar, ¿eh? Cuidado porque Ropandam se quiere lanzar Y conmigo va a ser que no, brother Lo agarramos bien Cuidado Eh Hermano, si te puedes levantar Te lo agradecería Porque te estoy echando de menos Aguanta, aguanta ¿Está negativo? Tengo personal Vale, estupendo Tengo personal Ojito, ¿eh? Ojito porque creo que se la puedo liar, brother Ojito porque creo que se la puedo liar ¡Ojo, qué bueno! Voy a intentar hacer el movimiento personal No sé si me va a salir bien Pero yo lo intento Confía en mí Confía en mí, Navi ¡Esto va por ti, hermanito! ¡Ahí está! ¡Tú estás feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no nos podemos quejar, ¿eh? Estamos muy bien Estamos muy, muy bien Vale, a ver Eh, voy a darte el relevo Vale, vamos a ver Voy a darte un remate por si acaso Exacto, eso es lo que voy a hacer, tío Ojito, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer más? ¡Elbow! ¡Elbow! ¡Qué bonito, tío! Vale, bien, bien, bien Vamos a ganar, ¿eh? Creo que muy difícil es Que se nos vaya el combate, sinceramente Muy complicado lo veo Eso dilo después A ver, tal y como veo esto Lo veo muy difícil Pero ya está claro que No podemos vender la piel de los hombres De cazarla ¿Van a intentar hacer un movimiento tactiné? Cuidado, confío en ti ¡Vamos! ¡Sí, señor! Grandísimo Grandísimo, brother Es que te dices, tío Nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a seguir nuestro juego No tenemos ninguna clase de prisa, tío Bien, perfecto, Navi Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a por nuestro juego, entonces Venga ¡Se viene Bulldog! Hazlo, tío, hazlo Confío en ti, brother Confío en ti Confío en ti Confío en ti En serio ¿Vas a saltar, compañero? ¿Vamos? ¿Se viene? ¿Se viene? Tío, Navi ¿Me cuente tres? ¡Ojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué dices? ¡Uh! Lo paró, lo paró, lo paró, lo paró ¡Oh, qué mal! ¡Qué rabia! A ver, le dices, amigo mío Esa es buenísima Si no te importa, brother Si no te importa No queremos que molestes Así que Hasta luego Compañero Ojo, me voy a hacer el Comeback Y se le vuelve ¡Navi, Navi, Navi! Contra Contra el esquinero Ahora o nunca Ahora o nunca, tío Por favor, que salga bien Por favor, que salga bien Dime que te... ¿No sale? No me lo puedo creer Creo que en online no está Jodas No me lo puedo creer, tío Mira, a la mierda Prepárate Tú prepárate para hacer una subando Le voy a hacer un... ¡Qué rabia, en verdad, tío! Lo hacemos a la ward Escúchame, Matt Hardy va a intentar... Demis va a intentar entrar Demis va a intentar entrar Demis va a intentar entrar Así que hazle un... Hazle un... Un twist of face En cuanto lo haga Vale, voy para allá ¡No! ¡Pero entra, entra, tío! ¡Entra! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Y he por dos a cuenta! Lo siento ¡Ah, tío! Te tenías que haber quedado Vale, vale Comete... Comete a Demis ahora Comete a Demis Comete a Demis Está negativo Está negativo Sal para afuera Sal para afuera Sal para afuera o algo Háselo, háselo, háselo Le campeo, le campeo ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Me lo paró! Revientalo, tío Ahí está Ahí está ¿Qué? Negativo, me ha dejado negativo Te lo ha parado ¡Me lo ha quitado! ¡Me lo ha quitado! ¿Me lo estás diciendo en serio? Hay que confiar en los hardies, Nami Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo bien Es que es así Muy mal se nos tiene que dar esto, tío Muy mal se nos tiene que dar A ver, Romandam Que yo juego mucho, tío Se ha flipado, se ha flipado Que te conozco, ¿vale? Vale, intento terminar Tengo finisher dentro de poquito, realmente Adelante Vale Eh... Importante, de verdad Estate atento con Demis Porque me va a intentar estropear Estoy viendo que el tío Está ahí abajo Para subir rápidamente Y creo que voy a hacer lo mismo Ahora, hasta luego ¡No! ¡No! Pensaba que le dabas Salgo Vale Cuidado con la cuenta, eh, brother Sí, de momento no empezó Uno Vale, no pasa nada Vale Voy a intentar Ese momento, eh Se viene Me tropa dentro y taca Yo tengo negativo, Anami Vamos Atento, eh Incluso si quieres Salte Y pelea Te con Demis ahí Vale Claro Y así terminamos de De asegurar, tío Vale, me subo Me subo, chicos Me subo, me subo Me subo Swanton Bomb Swanton Bomb Vamos Cuenta conmigo, bro Cuenta conmigo, brother Uno Dos Y Tres Vamos Pa, pa, pa Pa Sí, señor Los Hardis Se llevan la victoria Ojo, eh Que al final del combate Se ha dado la vuelta De una manera un poquito extraña Tío Por un momento yo me había asustado Va en serio Sí, sí, la verdad que Fue complicado al final, eh Y el momento en el que teníamos remate Y no nos ha dejado hacerlo No lo entiendo Porque habría quedado alucinante Puede ser que en el tema del online Los remates conjuntos se desactiven O algo Porque si no, no lo entiendo La verdad Igualmente nos hemos llevado la victoria Capítulo número uno Donde Navi y yo formamos pareja En online Y creo que lo hemos conseguido De una manera notable Brother, ¿te lo has pasado bien? Genial, tío Como siempre Pues prepárate Que en los siguientes combates Estoy casi seguro Que serán más complicados Correcto Tendremos que entrenar Una cosa, se te olvidó comentar una cosa, tío ¿El qué? Se te olvidó comentar Coméntame Podemos seguir a hacer combates ¿De qué? Combates con suscriptores Es cierto Porque también está la modalidad De trios, chicos ¿De acuerdo? Así que donde hay dos Hay tres, amigo mío Así que si queréis Formar parte De esta bonita y hermosa serie Dejar un bonito like Compartirlo Porque lo dicho Esto puede durar bastante ¿De acuerdo? Recordad, chicos Aquí tres No son multitud Exacto Así que nada más Navi, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente combate ¡Suscríbete!